Tu piel de seda me cubre como el aire Tu belleza es la mas perfecta seducción Mírame que te estoy deseando Bésame como suspirando Quiero acariciar todo tu ser Pocos del Caribe, labios flor de miel Hembra dueña de mi vida hasta el amanecer Muévelo, muévelo Tu cuerpo Trégame tu calor Muévelo, muévelo Ay te quiero Trégame la pasión Entre una desnuda es tu cuerpo deslumbrante Y en un instante te veo y las estrellas brillan más Hálame solo con tus manos Llévame para así encontrarnos Sal y arena juntos en el mar bailar Pocos del Caribe, labios flor de miel Hembra dueña de mi vida hasta el amanecer Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Tu cuerpo Trégame tu calor Mi nena Muévelo, muévelo Ay te quiero Lléname de pasión Entrégate Muévelo, muévelo Repítese el movimiento Entrégame tu calor Es que me muero por verlo Muévelo, muévelo Lléname de pasión Si no me muero de amor ¡Fenomenal! Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Hasta el amanecer Entrégame tu calor Mueve tus caderas Muévelo, muévelo Eche de semilla a la barraga pa' que suene Lléname de pasión Eso me muero Muévelo, muévelo Do it One more time Trégame tu calor Quémame con tu suelo Muévelo, muévelo Entrégame tu calor Lléname de pasión Si no me muero de amor This dance is called Muévelo, muévelo, chacha Chore grab by Ayu Pramana It's a 64 count Two or intermediate level line dance Section 1, starting with the left foot Prissy walk Cross, walk Cross, walk Step, lock, step Touch to the right diagonal Hitch across Hit bump Right, left, right To the right diagonal Section 2 Rock 4, recover Half turn Half turn to the left Back, back Touch and touch Section 3 Left diagonal Cross drop Recover Shuffle Back Right diagonal Cross drop Recover Recover 3-8 Turn to the left 9 o'clock Forward shuffle Section 4 Cross Swivel Quarter turn To the right Step Lock Step Lock Step Lock Step Right diagonal Hip bump Right Left Right Section 5 Rock 4 Recover Quarter turn Left Side Shuffle Cross Side Cross Shuffle Section 6 Rock 4 Recover Half turn To the left Forward Shuffle Walk Walk Kick Full Change Section 7 Rock 4 Recover Half turn To the right Forward Shuffle 3-quarter turn To the right Shuffle Stepping Left Right Left To 6 o'clock Side Shuffle Last section Cross Rock Recover Side Shuffle Cross Rock Recover Side Shuffle And you start over again There are 3 restarts In this dance During wall 2, wall 5, and wall 8, you will dance 32 counts and restart all facing 6 o'clock Now let me go to the dance for the counts 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, and 4 5, 6, 7, and 8 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8 1, 2, 3, and 4, 5, and 6, 7, and 8 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8 1, 2, 3 1, 3, 2, 3, AND 4, N 3, 2, 3, 3, 4, N 2, 4, N 3, 3, 2, 3, 4 Well unacceptable 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1ag 1, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 1 feet 3. 3. 4. 1. 3. 3. 4. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 5. 1. 1. 1. 2. 前回往左边后转以后前恰恰走走踢回前第七个八拍前回往右边后转以后前恰恰270往右边转的恰恰左右左到六点钟旁恰恰最后一个八拍跨回旁恰恰 然后再重新开始这条舞有三个restart在第二第五还有第八个方向你跳完三十二拍restart都是在六点钟 好 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 Gracias por ver el video.